Mi nombre es Andrés Simón González y soy el director ejecutivo del Grupo de la Emergencia y les quiero comentar acerca de mi experiencia en el IES y de cómo me ha ayudado en mi vida profesional y personal. Cuando estaba el tercer año de medicina, fundé una compañía, empezamos a dar cursos de primeros auxilios, asistencia para médica de eventos y algunos otros servicios de salud y a graduarnos teníamos 16 empleados fijos y una sede en Caracas, por lo que yo decidí una semana después de graduarme como médico cirujano de la central comenzar una maestría en administración en el IES para buscar las herramientas necesarias para poder llevar a la organización a otro nivel. Fueron dos años de una experiencia maravillosa en el IES, aprender todos los aspectos importantes acerca de cómo organizar empresas y cómo hacer organizaciones sostenibles y a largo plazo y por otro lado todas las herramientas administrativas que nos permitieran llegar a tener resultados efectivos como empresa. Para mí, el IES constituyó, siendo además médico, una vía de expandir mi visión del mundo y yo siempre digo, yo veía un poco de las oportunidades que tenía enfrente y una vez que terminé el MBA, pues las oportunidades se me abrieron porque comencé a utilizar todas esas herramientas para ver esas oportunidades y buscar provecho. Entonces, mi recomendación es no dejar que el MBA, la maestría de administración, te haga a ti o sea un título para el currículum, sino que sea una manera de que tú hagas tu maestría a la medida que lo veas necesario. Y el IES es una gran institución para lograr dejar hacer eso.